tierra lista papá hay dos no sé cuál es el ipk y el shot y el grande el shot grande es grande me gusta tu vasito me encanta el hello kitty tremendo borracho mira vos yo no puedo creer que las únicas dos colaboraciones que tengo con el zayn es tomando literal literal eh me invitaste a un fifa creo pero no te vi el mensaje es verdad te invité al fifa y no me contestó nunca eh es que twitter twitter soy recolgada en twitter perdón es verdad que mal que mal que falta de respeto tengo que poner el más 18 no una vez jugué cuando era el mundial para meterme al tren pero no sé no sé jugar fifa bueno pero en mi cuqui va a jugar ¿Vos sabés jugar emi emi? te meto contra emi te meto a jugar contra emi porque sea parejo dale 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 ¿quieres? la pelea de inválida dale si dale 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 se me cayó el año de una de una de una de una de una de una la próxima semana va a comenzar van a ser varios días es un partido nada más Y listo, ya está Si ganan, pasan a otro día De una, de una Para las jajas Preparate Preparémonos para la pelea de inválidas